Música 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 Se me está parando la reata Ay, papi Bien, chingada madre ¿Cómo vamos a hacer eso, estupida? ¡Y espero llegar a la verga! Ay, güey, ya ah i'm izuku midoriya it's ejiro kirishima i'm deki kaminari name's katsuki bakugou i'm hawks the name's shoto todoroki i'm hawks i'm izuku midoriya it's ejiro kirishima say it with me now trump 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.